Música Hablando del ajedrez, porque dos deportistas participaron en el campeonato nacional que se disputó en Florencia Caqueta. Los deportistas obtuvieron excelentes resultados. Los hermanos Juan Diego Aguilera España en la categoría sub 7 y Samuel Aguilera España en la sub 11 participaron por Tuluá en esta competencia nacional. Bien, ocupé el tercer puesto en jugando clásico, o sea que es de espacio con reloj. Bueno, ¿cómo estuvo el nivel de la competencia? Habían duros, habían candidatos a maestros, unos que se están fogueando. Para Samuel Aguilera España el rival más difícil fue un deportista representante de Bogotá. Me tocó con un gran maestro, me tocó con niños de Bogotá, de Cartagena, de todos lados de Colombia. Yo discutaba el primer puesto con el niño de Bogotá, pero perdí y quedé de tercero. Y con el candidato a maestro también perdí, entonces se queda de segundo. Y eran seis partidas y hice cuatro de seis. Bueno, ¿esperabas ese tercer lugar? Sí, lo esperaba porque era el único que tenía cuatro de los que estaba en el tercer puesto.